Mi nombre es Albert Sález Hernández, soy de Caracas, Venezuela, tengo 27 años y soy poeta, ensayista y traductor. Todo mi trabajo se ha centrado en escribir poesía, pensar la poesía, hacer una especial venezolana y traducirla al español, del francés o del inglés. Bueno, escogí venir a la NYU porque es la primera universidad en Estados Unidos en ofrecer un programa de escritura creativa en español y eso me ha permitido entrar en contacto con muchos escritores de distintas áreas del mundo hispanoparlante y además alimentar mi propia escritura con todas esas corrientes del español que se cruzan aquí. Nueva York ha afectado muchísimo mi escritura, le ha ampliado las fronteras, le ha inyectado diversidad. De alguna manera, desde que estoy aquí he accedido a nuevas áreas de mi propia escritura que no esperaba que existieran. La maestría de escritura creativa en español de la NYU está contribuyendo a conformar una especie de comunidad móvil de escritores en español aquí. Se trata de, en su mayoría, escritores muy jóvenes que trabajan diversos géneros, muchas veces varios a la vez y que van y vienen, que una vez que terminan la maestría siguen de alguna manera enmarcados dentro de esta comunidad y que a donde vayan contribuyen a mantenerla. Recientemente terminé un libro de poesía titulado Salvoconducto que resultó ganador del premio Arcipreste de ITA en España y que en los próximos meses va a ser publicado por la editorial Pretextos. Es un libro que trabaja con recuerdos de infancia, con muchos recuerdos familiares, que está casi obsesionado con las parodias literarias, que discute con la tradición a la que pertenezco, la poesía venezolana, y que en muchos casos se enfrenta con la situación de violencia que hay actualmente en el país. Actualmente estoy trabajando en un libro que consiste en una serie de versiones de sonetos de Shakespeare. Esta va a ser mi tesis de maestría. Es un volumen que explora la zona indeterminada entre traducción y creación literaria. Esos cambios y desviaciones que hay entre una lengua y otra, o cuando se intenta salvar el abismo entre una lengua y otra, y entre una época y otra. Desde que llegué aquí mi escritura ha cambiado bastante. Pasó de ser una escritura con una tendencia marcada a cerrarse sobre sí misma, a ser una escritura considerablemente más abierta a otro tipo de influencias musicales, audiovisuales, incluso iría televisivas, y a permitirse lo que al menos para mí siempre ha sido un lujo, que es el humor. Antes era una escritura excesivamente seria y ahora ha aprendido a ser irónica.